Buen día mi gente, hoy me tocó venir acá a reparar este candelabro, creo que así se llama esto. Parece que el color no es lo que querían. Alguien lo pintó y ahora que ya está instalado quieren que lo venga a reparar. Un color diferente, un poquito más dorado, bronce o algo en bronce. El lugar está solo todavía, está en construcción. Acá traigo un poco de herramienta, materiales y agua. Mi bocinita, pero... Se me quedó mi... Mi otro teléfono donde tengo música para estar escuchando acá y... La estuve cargando toda la noche por gusto. Bueno... A quitarle eso para empezar con esta cosa. Bueno, ya pasaron cuatro horas. Ya casi está como un 90% terminado. Ya me falta la cuarta parte de ella. Bueno... A seguirle. No puedo grabar mucho porque como es una zona... Digamos un lugar privado. Y hay gente que está entrando y saliendo. Pero rápidamente les voy a mostrar lo que estoy haciendo acá. Un poquito de... Bueno... El... 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 La pieza estaba pintada... Del color equivocado. Creo que era... Negra. Se miraba. Y lo que querían es un poco de... Como les dije, dorado. Y lo que estoy haciendo... Le apliqué un poco de... De pintura... Suave, dorada. Y luego con un poquito de... De virulana. Steelwood. Como ya les he mostrado en otros videos. Estoy haciendo... Bueno, ahorita estoy aquí como... A ocho pies. De altura. En una escalera deteniendo el teléfono. Y haciendo esto. Aquí. Y básicamente esto es lo que estoy haciendo. Tienen... Que se miren manchado, rayado. Y eso es. Bueno, déjenme terminar acá. Y seguimos. Tengo todo empacado. Y acá está ya la pieza terminada. Después de... Seis horas. Y me dijeron que iban a hacer tres. Bueno. Otra misión cumplida. Pero... Ya se ha entretenido un poquito esto. Nos vemos la próxima ahí. Gracias por suscribirse. Para, para ser, para ser un señor. Y... Este... ¿Cómo, es por material que no va? Sí. Perdón de verdad en otro río. De su casa hay un desportuido.